Aurora, ahora es la hora de volar, Aurora, ahora... Nina y Sebastián Cardenal crecieron en un ambiente sumamente abierto y franco. Así describen su vida al lado de su mamá, Katia Cardenal, quien nunca fue la madre autoritaria que en muchos hogares estamos acostumbrados a ver. Nosotros siempre hemos tenido una relación muy amistosa y casual con ella, es como nuestra mejor amiga, hasta un punto casi que es demasiada información, lo cual ha hecho que ha sido súper cómico, pues en realidad entre los momentos más difíciles siempre tenés a alguien de confianza con quien podés hablar. Creo que no hay cosas que yo no me sentiría cómodo de compartirle, porque yo sé que ella podría comprenderlo. Todas mis amigas me frían de que sé demasiado, y mami ella sabe demasiado de mí. Siempre ha sido así, y pues con todos, o sea, hombre o mujer, siempre nos han tratado así. Esta amistad entre madre e hijos no ha sido motivos para no dar lo mejor de sí mismos en lo que emprenden, aclaran los jóvenes músicos, sino todo lo contrario. Entre todos lo hablamos, o sea, no es como que ella se va a meter a un cuarto con él, es como que juntas. Alex salió mal en clase y todos nos quedamos... Sí, yo diría que es como una asamblea, pues, o sea, en verdad que todos somos muy exigentes con nosotros mismos, entonces siempre nos dan como que... O sea, yo creo que esa ética de trabajo y ese deseo de ser lo mejor que puedes ser en tu campo es algo que hemos aprendido simplemente de verla a ella. Entonces, si fallas en algo, no necesitas que te digan como que vas castigado, sino que vos mismo te sentís que no estás dando lo mejor. Entonces, yo siento que normalmente nosotros mismos nos damos cuenta de que tenemos que cambiar algo antes de que nosotros seamos como regañados o algo así. El egoísmo tan humano, ser un núcleo, ser un sol, y es que a veces no es tan sano. Los únicos regaños, dice Sebastián, que han recibido por parte de su mamá, es cuando son duros con ellos mismos, los pensamientos negativos no son bien recibidos en esta sólida familia. Yo creo que se lo esperaba, pues, nunca nos dijo, vas a tocar esto, vas a tocar lo otro, o no, llevaba clases de música ni nada, pues era siempre cuando quieran. Y siempre estaban los ensayos, siempre habían músicos entrando y saliendo de la casa por todo. No porque es nuestra mamá nos va a decir, ah, qué lindo que cantan, sino que siempre fue muy exigente. O sea, ella que tiene su disquera moca discos y como que hace una selección de artistas y siempre busca como lo más sincero, lo más puro del arte. Igual, pues, nosotros hacíamos canciones o cantábamos desde niños, pero nunca en ningún momento nos dijo que, ok, vayan al escenario o nada, hasta que en realidad considera que estuviéramos listos. Entonces, igual, pues, en el proceso de, por ejemplo, escribir canciones, ella siempre va a ser la más sincera. A veces me dice, eso no sirve, o está mal acomodada esta palabra, o eso no rima. Sí, tenemos demasiadas canciones que quedaron en el baúl porque una línea no le gustaba y después le cambiamos la línea y no. Es exigente. Sí, es exigente porque nos trata como artistas por igual, pues, y sabe también que podemos entregar más. Entonces, en ese sentido, eso me ha encantado. Pues, porque sí es alcahueta, como dicen aquí en Nicaragua, que, claro, que le enorgullece a sus hijos y comparte nuestros logros, pero también no tiene miedo de decirnos como que, mira, eso no funciona. En cuanto a su formación musical, explican que nunca fue impuesta por su mamá. Gracias porque me enseñó desde que era un niño que, a pesar de que la sociedad te exige ser perfecto, te exige ser que quepaje en un cuadro, en una caja, es en las imperfecciones que se encuentra la belleza y que, al final de todo, lo más importante es la sinceridad y el amor y la entrega que le pones a las cosas que estás haciendo. Ella, además de su entero apoyo, también se ha convertido en su mayor crítica, lo que les impulsa a realizar mejores producciones. Duele, que creas que no me importa, que digas que no puedes, cuando sabes que no hay otra como tú, no hay otra con tu luz, no hay otra. No sabes cómo duele, que creas que no eres nada, que digas que no tienes lo que nunca te hizo falta y sabes...